Las investigaciones que estamos realizando, evaluando algas marinas como aditivos en las fórmulas para camarón, encontramos muchos beneficios sobre el crecimiento, sobre la respuesta inmune, sobre la capacidad de antioxidante, pero al mismo tiempo veíamos en la bibliografía que muchos de los compuestos activos presentes en estas algas no solamente eran benéficos para los camarones, sino que eran también muy útiles y dando resultados muy buenos en otras especies y en el humano. Y los problemas que podíamos atacar ahí eran muy importantes a nivel nacional, problemas de salud como la diabetes o el colesterol o la obesidad y estaban reportados muchos efectos. Entonces dijimos, bueno, si los compuestos activos son los mismos y los vamos a extraer, los vamos a purificar. Mejor de una vez buscamos cómo evaluarlos, además en camarones, también en ratas, que es el modelo que se usa para después pasar a humanos. Entonces así es como nace esta idea de a partir de un recurso natural para aplicaciones en varias áreas, en el caso de los camarones y en el caso de los humanos. Bueno, en el caso de los camarones, uno de los problemas que queríamos atacar o controlar es de una enfermedad bacteriana que produce mortalidad en los camarones. Entonces buscamos como alternativa al ver que estas algas tienen extractos con actividades antibióticas. Los procedimientos fueron primero, después de buscar los colaboradores, seleccionar las algas marinas que pudieran ser buenos candidatos. También buscamos gentes que ya estuvieran produciendo estas algas o comercializando estas algas porque tienen permisos de explotación en México y pues evaluamos algas principalmente de Baja California. El aditivo se pone en el alimento y se les da de comer a los animales y luego se infectan los animales con la bacteria que está causando la mortalidad y se ve si los animales tienen mejor sobrevivencia o no al consumir o no estos aditivos. Entonces sí encontramos actividades interesantes, hay algas y cafés que tienen actividad muy potente contra esta bacteria in vitro y luego en vivo también encontramos respuesta. Aquí además en la bibliografía encontramos mucho que se podía hacer con los extractos una potencialización en su actividad antibacteriana si esos extractos se convertían con nanotecnología en nanopartículas. Esa línea de investigación la fuimos desarrollando con gente de la Facultad de Físico-Matemáticas de aquí de la Universidad que son expertos en hacer nanopartículas y pudimos desarrollar unas nanopartículas que patentamos y que fueron, resultaron ser muy activas para controlar este problema bacteriano en los camarones. Lo interesante en esta investigación con el mismo recurso se obtienen compuestos activos con las diferentes funciones para tanto para camarón como para humanos. Los resultados en las ratas fueron muy prometedores y también encontramos otros efectos que tienen que ver y están relacionados con estas enfermedades metabólicas a nivel de la flora intestinal. El consumo de estos extractos, estas algas cambia a la flora bacteriana y esa flora bacteriana se vuelve, es una flora benéfica que actúa generando buenos resultados en cuanto a la salud como prebióticos. Y también encontramos algunas bacterias dentro de las algas que pueden también modificar y ser benéficas que serían probióticos. Yo les recomendaría eso, que buscaran hacer la investigación de manera multidisciplinaria, que no tratar de encajonarse a una sola área, sino hacer investigación en donde puedan hacer ojo de experiencia en diferentes disciplinas y en diferentes instituciones. Aquí desarrollé toda mi vida profesional, tuve la oportunidad de desarrollar toda un área en la Facultad de Biología con esta especialidad que traía en nutrición y cultivo de camarones marinos. La universidad pues es mi vida, mi vida profesional. La universidad. La universidad. La universidad. Gracias.